Darte permiso para ganar. Esto le pasa a muchos deportistas, que cuando llegan la oportunidad de ganar, de hacerlo bien, de demostrar todo lo que saben, pues se achican. Se hacen pequeñitos y lo que hacen es boicotearse a ellos mismos. ¿Te ha pasado alguna vez que justo cuando llevas una temporada que tu confianza es baja porque lo has hecho mal, encadena muchos fracasos y ya no sabes lo que eres capaz de hacer y lo que no? Y cuando llegas a una situación, a un partido, a una competición donde lo puedes hacer bien, que por fin lo estás triunfando, vas a ganar, pues ahí ¿qué pasa? Que tú mismo te boicoteas, empiezas a tener dudas, empiezas a tener cierta euforia por esas emociones positivas, pero a la vez miedo por lo que va a pasar. Y aquí nuestro cerebro nos engaña porque lo que hace es que no le gusta y quiere volver a nuestra zona de confort, que es que hemos sido perdedores o que esto no va con nosotros. Nosotros no somos unos ganadores. Por eso te tienes que dar lo primero, permiso para ganar, para conseguir que esa victoria se materialice. En mi blog voy a poner un artículo sobre esto, donde te voy a detallar un montón de estrategias. Pero, ¿cómo puedes resolver esta situación? Pues te dejo dos claves. Una es recordarte de éxitos pasados. En otras situaciones donde lo hiciste bien, donde triunfaste, donde conseguiste batir un set a ese rival o bajar tu marca. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Roger Bannister. O esto es un poco lo que te contaba de que no nos creemos lo que podemos hacer. Roger Bannister, en 1954, fue la primera persona que consiguió bajar de cuatro minutos en la milla, corriendo. Nadie se lo creía hasta que él lo hizo. ¿Y qué pasó? Pues que muchos atletas como él, una vez que él lo hizo, los atletas se lo creyeron. Y justo en ese mismo año, varios atletas consiguieron bajar de cuatro minutos en la milla. Y la otra estrategia es, la segunda, es acordarte de lo que te llevó hasta ahí. Esos entrenamientos o esa preparación que tuviste para llegar a ese momento, a esa oportunidad que tenías para ganar. Pues recuerda a Roger Bannister, estas profecías autocumplidas, consigue que tengas una buena imagen de ti mismo y que te veas como un ganador, como un triunfador. Y así, cuando llegues a una oportunidad donde puedas hacerlo bien, lo harás y no te boicotearás a ti mismo. Si quieres más claves de cómo solucionar esto, pues ya sabes, mira el artículo de mi blog y nos vemos en los siguientes vídeos. Suscríbete al canal, venga, un saludo, pasa buen día.